¿Cómo están pandillas? Espero que muy bien chicos, porque ustedes lo pidieron, más colizos con la otra meteora, mucho les gustó. Yo hice una pequeña modificación, desafortunadamente y por falta de camas, voy 10-4. Esto de estar haciendo muchos eventos no me está dejando casi nada, pero voy 10-4 porque hoy prefirí ponerme un camaleón. Acabo de subir ahorita nivel 100, con alcance, digo con más inteligencia. Así que vamos a jugar en un mapa así, mapa retirado. Tengo 3.000 de iniciativa y va primero el run de agilidad. Es agilidad. Déjame les digo. Ojo. Con la silencio. Saludos, saludos, BlotEthnis. Saludos. Y hoy, perdón porque no he subido videos en casi 48 horas chicos, les pido disculpas. Pero es por la razón de que, uy, este Okra viene por mí. ¿Quiere venir por mí el señor Okra? Chale. Voy a tener que cambiarme de posición. Es porque hoy fue mi aniversario chicos, 21 de septiembre. Y este... Saludos a mortales incandescientes. Claro que sí. Y pues me la pasé con mi chica y miren que me regaló mi chica. Mi chica, bueno. Me regaló ropa, como siempre. Como debe de ser. Me regaló un Cybertron. Bien bonito. No sé si se alcanza a ver bien. Del 2017. ¿Sabe lo que me gusta? ¿Sabe que me gustan más antiguos que los modernos? Y me regaló... ¿Qué creen? Por fin chicos. Mi diára 2. Por fin chicos. Espérenme tantito. Espérenme tantito. Vamos a ver qué pedo. Aquí. Vamos a ver qué rollo. Ahí está. Hay que bajarle el alcance. Menos dos alcance. Súper bien jugada este turno. Me gustó. Perdón chicos. Eres tú Virgilio Thor. Saludos R. Saludos chicos. Saludos chicos. Ahí está. Por fin mi diára 2. Se va a unir junto a mi diára 2. ¿Se acuerdan? El diára 2 hace dos o tres veces. Yo siempre quise un diára 2 y me lo regaló. Ahorita me va a entretener armándolo. 352 piezas. ¿De cuánto es el diára 2? ¿De cuánto es el diára 2? 198 piezas el diára 2. ¿De cuánto es el diára 2? Lo estoy viendo desde aquí. Esto tiene casi el doble. Gracias. Mucha suerte. Mucha suerte chicos. ¿Vieron cuánto le bajé a lo crack? Desde la inteligencia. También es lo crack de inteligencia. Lo siento. Tiene un PM y un PA más que yo. Yo estoy bien pobre. Pero creo que resistencias tengo más yo. Bueno. Andamos más o menos. Abusados. Eso crack tiene 1400 más CD Inter. Igual. Subí perseguidora chicos. Subí perseguidora. Y quien se me ponga en línea. Puedo darle Flamira. De 500 o perseguidoras por 3 PAE. Voy a ver si me conviene dar perseguidoras. Es que tiene mucha resistencia. Con la perseguidora. Más o menos puedo bajar. Estuve bajando en canoquedo. 600, 200. Con disparo potente y todo. Ahorita le quité 4 de alcance a lo crack. Por lo que si tiene 6 alcance igual que yo. No me va a alcanzar. Entonces para que me alcance. Se tiene que estar 3 PAE. Disparo lejano. Y darme ahora él a mí. Dos flechas mágicas. Vamos a ver qué sucede. Se bosteó. No sé si se bosteó. No. Ah si se puso disparo potente. Y yo me puse dominio. Ahora yo me tengo que poner disparo potente. Tirar ojo de topo. Y otra flamita. A ver qué sucede. No estoy viendo mucho la partida. Este nos tocaron. Ah sacro. Pensé que era real el nuestro. Sacro 200. Les dije. Disparo lejano y me va a dar 2 mágicas a mí. Me la tiene que jugar igual. No me dio mágica. Prefirió darme. Ojo de topo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con disparo lejano lo alcanzo. Ahora me tiró mágica a mí. Curioso. 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 ¿Ta qué? ¿Ya que? ¿Una explosiva? ¿Una explosiva? ¿Y vieron cuánta distancia tuvo eso? Ando pobre Y no es broma Así que vamos a armar nuestro guerra 2 En un rato Estoy emocionado, de hecho el Sherry se lo está allá Te quedaste en línea, crack, para Jokuk Ah, de veras Ah, de veras Que haga magia Que me libere Ando jugando bien, wey Ando jugando bien mal Jabalí Le va a dar pasos Bien Súper bien Retorcede 3, 4, 5 Súper bien De hecho Nos tiene a los 3 Ay, wey, ¿qué pasó? Creo que no la vio Creo que no se animó Nos tenías a los 3 Creo que vamos a comer Con chorizo Ok Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué hago, guerrillas? ¿Qué hago, guerrillas? Bueno, puedo dar la perseguidora Ocupa Rango Vamos a ver que es el Okra Mmm Uy, ahí viene el Okra Con todo Ah, va a matar al Una llamita para matarlo No lo mató Pues yo tengo que darme punch Porque si no No me quedo de otro Voy a tener que correr como Como yo sé La perseguidora bajó 400, 500, 600 Por 3 PA Y 800 Flamigra Por 1 PA más 200 más de daño Pero entonces tenía que tirar Ya disparo potente Si no, nunca lo iba a tirar Para el siguiente turno Poder pegar Dos perseguidoras Y una Flamigra Son 3, 6, 7, 8, 9, 10 Se murió losas Vamos a ver qué sucede Vamos a ver Qué pedo Esto se pone Bien sabroso Vamos a ver Qué pedo Ayuda Y se desconectó Que no es el Sacro Que no es el Sacro No, no fue el Sacro Fue el Osas El Osas se desconectó Mmm Está yendo por nuestro Queridísimo amigo Sacro 3, 4, 5 Alcanza a pegarle al Erran Va primero a Locra Yo tengo que bajarme a Locra Ya No tiene rango Según yo Para darme Qué va a ser señor Señor Sacro Y según yo Alcanza a pegarle al Erran Tranquilamente Castigo Absorción Absorción y castigo Cuchillos El Okra se va a bajar Al Me das ahí Qué me puedes pegar ahí Mágicas Uy sí Me da mágicas Me da mágicas Aquí Ya perdimos chicos Esta partida Así que Tengo de dos sopas Este Pegar con todo acá De todos modos Nos van a matar Igual ya perdimos O sea yo podía matar a Locra Y asegurar la muerte de Locra Pero Por ejemplo Ahorita con la vida Que dejé al Erran Tranquilamente Si llego a sobrevivir Que lo dudo mucho Podría matarlo Pero no Nos mataron ¿A quién echamos la culpa En este coliseo? La neta El Osa se movió mal Yo también me movía Pero hay que echar la culpa A los Osa A los Osa Yo estoy feliz con mi Yerrados Y me vale huevos con chorizo Chicos Yerrados Leviator Get it Mega Van Va a quedar bien bonito No sé de qué tamaño Va a estar Porque el Charizard También Tiene una cajota Y este Y no quedó tan Grandote O sea está chiquito el mono Pero este Yo creo que por lo menos Va a quedar tanto así Tanto así Me gusta mucho Me entretengo Así es chicos Vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Qué rollo Así que vamos a ver Si nos suscribimos A otro coliseo Va Para que sean dos En vez de uno Ya empezó chicos Ya empezó el otro coliseo Y para que vean Que es el mismo Y no es de otro día Vean aquí está mi regalito Es que Estaba esperando Felicidades chicos Uy mapa pequeño Mapa que pequeño A veces aquí Si podemos hacer Las guerrillas Yo creo que sí O aquí a lo mejor Ya empiezan a ofender No sé Me da lo mismo Ah no no Me ama Dios santo Besos Chiquillos Dios santo Dios santo La iniciativa Son Uno Cree a un sobal Y un gato Contra un gato Un panda Pero vean Es un 156 900 ¿Verdad? Déjame acá Pinche gato La cota La cota No se baja Este Este Ya El primero Adiós Quedamos en que En que Sobal Y gato ¿Verdad? Si eso ¿Qué recomiendas? Subir a 200 Y colis Saludos Saludos De hecho Es en serio Chicos La cota No baja Chicos Si subes De Zap Y tu idea Es hacer colisillos No se puede Ya se rindieron Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Ya se rindieron No quieren perder El tiempo Y es aceptable O sea El gato yo siento Lo que debe estar pensando Son dos 200 Y un 190 Y tu puedes pensar Es que pues son 200 Ah puta Tenía pensado eso Es que Si es mucho Se nota mucho La diferencia Pandilla Se nota mucho La diferencia Los sets 200 Aunque no lo crean Se nota mucho Mucho la diferencia Y pues bueno ¿Qué creen? Va a haber tres coliseos En este video Tres coliseos Porque Va a ser muy injusto Nomás dos Uy que me lo acercan Uno, dos, tres, cuatro Ya se están acercando Súper bonito Súper hermoso Juegos con chorizo Para todos Claro que sí Claro que sí En una hora El video Ok Súper bien Súper bien Súper hermoso Súper precioso ¿Qué pasó? ¿Qué me dijeron? Tirarse retro Jugaré ambos Retro en PC Y touch En mi Tabletota Así es Así es chicos Jugaré ambos Dofus retro Y dofus Touch ¿Qué va a ser el Sobal? Bajarse la vida Súper bien ¿Cuánto lleva donado Meteora? ¿Veinticinco millones? Peca Tiene treinta Ajá Un chiyasha Ya no se ha conectado Saludos Sube el video De esta masacre Del college Pues bueno chicos A esperar Otro coliseo Pandilla Que este Como que estuvo Muy Muy easy ¿Listos pandilla? Por fin Otro coliseo Y para que vayan Que es el mismo Aquí está mi hierados Hermoso ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí Jejeje A ver si este coliseo Está diferente Tenemos Un 195 Un 200 Usamos A Sillopuca Sacro 200 200 Ok Está parejo ¿Quién empieza primero Con ellos? El Okra El Okra ¿Qué es? Puta Tiene un montón De resistencia Wey Es Okra Que se me ha pecado Si nos da Flamigras No mames ¿Para dónde me hago? ¿Para dónde me hago? La pinche resistencia Que se cargan Es muchísima Es Creo que es Multielemental Este Este Okra Vamos a ver Cómo nos revienta Los huevos Con chorizo Empieza primero Disparo potente 8 9 Tiene 11 Explosivas Explosivas Ahora que hago Yo creo que lo mismo ¿No? Creo que lo puedo hacer aquí ¿Qué más hago? ¿Cuántos pasos tiene? 6 1 2 3 4 5 6 ¡Unta madre! ¿Qué otro es? Se me va a ir cuerpo a cuerpo Si me Sacro Me puede jalar Si me hago para atrás Y si me hago para acá El gato Me puede pegar ¿Cuántos pegan? 3 4 5 Invito mejor al Invito mejor al gato Es que tiene que pegarles a los 3 Aunque sea menos daño Es mejor Viene por mí ¿Cómo me bajará? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pedo Se puso castigo forzado ¿Se pondrá ilusión? No Pegó con pie Súper buen daño Súper buen daño Que pegó para no tener nada de busteo Wow 2 a 5 ¿Por qué? ¿Por qué bosteó con espaditas? Y cargó destino Y no pegó Ya perdimos Este peluco ya se perdió Todo lo definió el Yopuka Esta es una partida donde Tienes que pegar No bostear O sea De aquí a que es el Ver dónde se puso Ya perdimos chicos Y Y el error lo tuvo el Yopuka El Yopuka lo que debió hacer es Directamente Venir a pegarle el sacro Con todo Porque yo le voy a tener Que pegar a fuerzas Vamos a ver qué pasa Puta madre We Pegó 200 Y curó 500 We Alguien avísale a estas Osamodas que Alguien avísale a las Osamodas que ya son de pelea No mames Super bien Me le podré mover A lo mejor Si Vamos a ver Para dónde se mueve Le quedan tres pasos Cuánto ya tiene 2800 2600 Ya vieron Por qué les dije Que desperdició el turno El Yopuka Y los Amodas Desperdiciaron su turno O sea Mientras mis oponentes Están haciendo Lo que deben de hacer Que es pegar Pegar Y pegar Super bien O sea Están jugando super bien Y van a ganar Por hacer bien las cosas Nuestro equipo Yopuka No pegó el primer turno Bosteó un muerto En los Amodas Bosteó Sabiendo que lo iba a matar El Locra O sea No tuvieron misión De turnos Y pues ni modo A veces se gana A veces se pierde Pero siempre se aprende Chicos Este Al final de cuentas Vean Ahí ya va a empezar A pegar Pero yo creo que Ya fue tarde Y de haber sabido Que le iba a pegar Al Yopuka Digo Al Locra Yo le hubiera pegado Al Locra Mejor la La mágica En vez del gato Ojalá el gato No me mate Para alcanzar A hacer algo Vean Se sigue bosteando Porque se puso Dominio del arma Es multielemental También este Yopuka Ahí viene por mí El gato 11 PA No Ni madre Es que me deja vivo Ya Me la comí Toda No Y aunque me dejara vivo Va a el Locra Ni modo Chicos Ni modo Hoy fueron Unos coliseos Medio pedorros El primero Estuvo entretenido El primero Pero Pues lo perdimos bien Este El segundo Pues lo ganamos Por obvias razones Ya lo vieron Y este Este coliseo Yo lo veía Para más Entretenido La verdad Yo lo veía Para más Entretenimiento Pero El Locra Será que mata Yopuka Sin matarme A mí No es como Que yo pueda Hacer mucha Diferencia Uy se va El cuerpo Voy a pegarle Con todo Ojalá Que me deje Dar unas guerrillas A ver si me deja Ojalá Mi Party Puta Si Pinche culero Me mató Me mató Me mató Que pedo Con este Güey Bueno Lo voy a jalar Para dos pisacogritos Ya Todo bien Mmm Yoyetas Bueno Cuando se bosté El saco Con yoyetas Puede pagar Unos 500 Por cada uno Mmm Es híbrido Agilidad Agilidad Inteligencia Duré media hora Esperando este coliseo Chicos Media hora Para Para que pasara esto Fue como que bueno Y ya estuvo Chicos Ya estuvo Espero les hayan gustado Estos coliseos No olviden Dejarme su like Suscribirse al canal Si son nuevos Este Comentar Cual coliseo Te gustó Tómase por qué Y este Y pues a comer huevos con chorizo Pandilla va Vamos a comer huevos con chorizo Chicos Así que Chento chito Bye bye Y hasta la próxima Y vamos a comer Huevos con chorizo Chúr Chúr